Viaja a través de su lente, viaja a través de su lente, y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Así es, es viernes, y Pepe Alemán, hoy debo acusarlo porque prefirió estar aquí en la sección que en un festejo familiar, que yo no me perdería por nada del mundo, Pepe. Y desde aquí quiero enviar una felicitación muy sincera a tus papás. Están cumpliendo 60 años de casados. ¡Qué barbaridad! ¡Que pasen la receta! Sí, sí, sí. Son un ejemplo, de verdad. Estoy muy agradecido con Dios porque todos los días siguen siendo nuestro mejor ejemplo de disciplina, de amor, de paciencia, de tolerancia. Todas las virtudes ahí están juntitas, así que agradecido con Dios y por supuesto con ellos por darnos la vida y darnos este ejemplo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Y vieron cómo se le iluminan los ojos a Pepe cuando habla de sus papás, es extraordinario. Yo solo tengo ese privilegio ahorita, todos los demás solo lo escucharon. E insisto, mi felicitación muy sincera para toda tu familia, en especial para tus papás, que sumen muchos más. Que así sea, primero Dios. Y entrando en materia, Lili, te comparto que estoy muy sorprendido porque me decían, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde nos vas a llevar? Y les hice una lista. Estoy gratamente sorprendido como en el estado de Morelos tenemos tantas opciones. Unas antiguas casonas en Acapatzingo, maravillosas. En Xochitlpec tenemos también antiguas haciendas, hoy convertidas en hoteles. En el centro de Cuernavaca. Y bueno, a ellos que les encanta la naturaleza, el verde, que por cierto creo que ya descubrí de dónde viene. Porque nos dijeron, un lugar donde se vea naturaleza. Hay muchas opciones en Morelos. Tenemos también lugares muy modernos, con arquitectura posvanguardista. Y algunos incluso, tenemos una casona donde han traído su arcada. Es construida exclusivamente para ese lugar. O sea, hay muchísimas opciones para comer. Tenemos comida italiana, comida por supuesto mexicana. Típica, típica mexicana. Tenemos cartas internacionales. Hay mucho por hacer y dónde comer en el estado de Morelos. Además es muy rico el sazón de los morelenses. No es por nada, ¿no? Yo luego voy a la Ciudad de México y digo, no me encanta el sazón. Ciertos lugares sí son muy buenos en la Ciudad de México, pero el sazón de Morelos es sabroso, ¿no? Las tortillas, el maíz, todo lo que se utiliza acá en Morelos es muy rico. Sí, particularmente las tortillas. Voy a confesarles ya que estamos en plena confesión. Nosotros decidimos comer un chile en hogada, dijimos, en esta época. Y nos dijeron, sí, mire, ahí tenemos las granadas, las acabamos de bajar en este momento. Y por eso el chile en hogada, aun cuando sea en esta época, ese lugar lo puede ofrecer en prácticamente cualquier época del año. Así que nuestra tierra es maravillosa, benévola y además tenemos lugares hermosísimos como para aprovechar cualquier pretexto y salir y disfrutar de nuestros espacios, nuestro clima y nuestra gastronomía. Qué maravilla. Bueno, pues qué rico y enhorabuena, Pepe. Gracias por también estar con nosotros a pesar de la fecha tan especial. Pero tienes un compromiso. Hubo un reto que te lanzó un seguidor en redes sociales y bueno, vas a complementar esta información que desde luego le puede interesar a muchísima gente de la audiencia. Sí, te comparto que yo no soy muy amante de las motocicletas, pero este radioescucha me dijo, oye, ¿por qué no nos recomiendas algo para nosotros que nos gusta? Las motos. Las motos y la naturaleza. Le dije, ah, bueno, entonces sí es un buen pretexto. Ok. Ya con el tema naturaleza ya me ganó. Pero bueno, Ángel, quiero agradecer muchísimo su participación. Nos contactó a través de redes sociales y él nos envía una ruta que ponemos a su disposición también en las redes personales y en las redes de Ángel. Él lo puede encontrar en Instagram como finishline-mx. Se escribe así como se oye finish y line-mx. Él nos propone una ruta que empiece en Cuernavaca, después se va hacia el norte de la ciudad y termina en la Laguna del Rodeo. Si estamos en el mero centro, él sugiere ir por Ávila Camacho y subir hacia Tetela, hacia Buenavista del Monte. Y ya estando en Buenavista del Monte, desde ahí bajar prácticamente por el monte, no por la carretera. Tiene una ruta perfectamente trazada hasta llegar a Cuentepec. Después de Cuentepec se baja y va en dirección a Mecatlán y llega a la Laguna del Rodeo. Es una ruta que está muy clara, muy precisa. Insisto, pasamos por Chalma, después Buenavista del Monte, luego bajamos como si fuéramos hacia las grutas de Cacahuamilpa, al Puyeca y llegando a Cuatlán del Río, ahí puede terminar, digamos, nuestro recorrido campo traviesa. Porque el regreso ya lo puedes realizar por la carretera, por la autopista. Y a mí lo que me sorprendió, Lili, es que además es un paseo que puedes hacer en dos horas. Me sorprendió mucho el tema del tiempo porque pues desde el norte de Cuernavaca hasta Mecatlán y por campo traviesa se hacen aproximadamente dos horas. Él dice que ya con gasolina e incluso comida, este viaje lo puedes hacer con 400 pesos. O sea, sí me sorprendió, creo en la información que nos da porque es un especialista, porque es un nómada de corazón, pero en dos ruedas. Así que estoy gratamente sorprendido y agradecido que nos permita conocer otro tipo de experiencias de turismo extremo y de naturaleza. Y en este espacio tienen cabida todos los gustos. Así que si alguno de nuestros radioescuchas quiere compartirlos alguna experiencia, alguna ruta y nos quiera dar una recomendación, siéntanse con las puertas abiertas, como es siempre Radio Fórmula, listos para escuchar y poder compartir con el resto del auditorio. Proporcionanos tu Twitter, Pepe, para que la gente pueda contactarte y desde luego ahí también hacer sugerencias de rutas, como lo hizo Ángel. Muchas gracias. Es arroba José Alemano, que viene de José Alemán Olvera, y en Twitter, en Facebook, en Instagram, como José Alemán. Así que hay muchas vías y además arroba Revista Nómada en Twitter, Facebook e Instagram. Cualquiera de las vías siempre estamos ahí atentos. Ya Lili sabe que son madrugadores, así que tempranito les podemos contestar si lo mandan muy noche. Pero lo importante es que esta es una sección de todos, Lili. Es una sección donde todos podemos gozar, disfrutar de la vida y crear una comunidad de nómadas para poder proponer y sugerir viajes diferentes. Qué maravilla. Enhorabuena por Ángel. Le enviamos un saludo muy especial. Ojalá que esté oyendo esta información que te proporcionó Pepe y que Pepe, créanme con toda la humildad, dijo sí, hay que pasar los datos de Ángel, porque sabemos que también muchas de los radioescuchas son personas amantes de las motocicletas. Y hasta me estoy animando a ver si posteriormente adquiero uno por el tiempo y por lo barato que sale, ¿no? Hacer estos recorridos en moto. Ahora entiendo por qué hay tantos clubes de motociclistas. Motociclistas, sí. Y gente recorriendo el país, ¿eh? No solamente el estado de Morelos, sino el país entero lo cruzan en motocicleta y es toda una aventura. Si queremos conocer un poquito la dimensión de cuántos aficionados hay a este deporte particularmente, basta con que nos vayamos a Tres Marías. Y veremos una cantidad impresionante de motos, de estilos, de cascos, de todo el outfit completito. Así que un saludo muy fuerte, cariñoso a la comunidad de motociclistas y qué bueno que provocan derrama económica en nuestro estado. Sí, y que motivan a los demás, ¿no? De verdad es que como tú dices, si quieres ver buenas motos, si quieres ver la convivencia que se da en ese ambiente. Y buenas chicas también. Perdón. Giovanni te está dando la razón allá en los controles. Muy bien. Pues no les quitamos a los caballeros el gusto también. Pero la realidad es que es una comunidad grande y además se han unido también para causas nobles. Pero lo más importante, Pepe, es que siempre están generando esta derrama económica. No se están quietos, tienen una motocicleta y siempre están rodando. Eso es lo fantástico de ellos. Así es. Aprendamos de ellos y cuando podamos acerquémonos. Yo la experiencia más cercana que tuve fue para hacer fotos y es padrísimo, de verdad, también poder aprovechar esta actividad para estos extraordinarios paisajes que tenemos en el estado de Morelos. Definitivamente. Pues gracias, Ángel, por esta aportación a la sección de Fórmula Turística. Ojalá la hayan anotado más de uno. Y bueno, tomen en la palabra, Pepe, siguen aportando a través de sus redes sociales para que también, bueno, esto se convierta en ida y vuelta, ¿no? Que podamos atender a las recomendaciones, a las rutas que tengan ustedes por ahí reservadas, a dónde va con su familia, a dónde va con el novio, la novia. Y con mucho gusto lo replicamos aquí en Fórmula Turística. Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Si me permites, concluimos con la frase que también la estamos tomando de las redes sociales de Ángel. Ok, por favor. Y en su red social me impresionó porque, bueno, él es muy integral. Ok. Así que en sus redes sociales tiene una frase que dice, no andes por los caminos públicos. Ok. El autor es Pitágoras de Samos, así que él es, él hace vida a esta frase porque siempre anda campo traviesa, así que sigamos el ejemplo de Ángel. ¿Qué tal? Saludos para él y Pepe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz tarde, Lili. Y feliz fin de semana también. Vamos a una pausa muy breve. Volvemos con más. Esto fue Fórmula Turística, en la voz de Pepe Alemán.